Este acto fundamentalmente implica que el rey Martín ha muerto y durante dos años hay un interregno donde nueve compromisarios, tres por cada uno de los parlamentos, el Parlamento del Reino de Aragón, del Principado de Cataluña y del Reino de Valencia, deciden durante dos meses quién va a ser el nuevo rey de los cinco pretendientes. Vamos hablando de 120 personas que participan activamente en este acto de divulgación central, que tiene una parte de teatro, pero tiene también una parte importante de divulgación, sobre todo con la proyección en la que se explican cosas importantes sobre las escenas, que tiene una parte de recreación importante también por el tema del vestuario, que se siguen los patrones de la época, armas, armaduras, y que el objetivo fundamental es contar una historia muy compleja, que es una identidad de Caspe, no solo de Caspe, sino del Bajo Aragón, incluso de la Comunidad Autónoma de Aragón, y que de algún modo es lo que mueve al sentir Caspolino, que está detrás de esta conmemoración del compromiso. Algrano, ¿qué han dicho los doctores? Han sido claros, la mente de mi cerrabasa no puede soportar la tensión de las deliberaciones. ¿Cómo? Lo siento, son palabras suyas. Bueno, la noche de hoy es... hay que vivirlo, es potente, porque ya como hemos comentado alguna vez, el teatro de calle, pues te sales aquí, al ruedo, tira, venga, vamos allá, y ahí sales como puedes y como estás, pero bueno, tenemos la confianza, el trabajo hecho y ahora a disfrutar. ¿Aceptaréis cualquier compromisario que envíe a Mordor de Valencia? Por supuesto. Así sea, nombraremos un nuevo compromisario. A la recreación de los actos o de los eventos que ocurren en torno al compromiso de Caspe. Vamos a ir viendo pequeñas escenas, por una parte los compromisarios hablando y discutiendo sobre quién va a ser el nuevo rey o el futuro rey de Aragón, y por otra parte vamos a ver algunos de los personajes más influyentes en toda esta historia, que no estaban en Caspe, pero que sus tentáculos de poder y su dinero sí que llegaban hasta los compromisarios. ¡Basta, violante! ¿Cómo os atrevéis a faltarme el respeto de esta guisa en mi propio palacio? No os consiento que no me consentís, Blanca de Navarro, aquí veré. Os habéis comportado como una mujer infame. Hemos tenido un día, aparte de mucho calor, que es lo que acompaña a estas fechas, pues muchísimo gentío en las calles, muchísima participación de los caspolinos en todas las actividades y de todos los visitantes. Este acto es el central de la conmemoración del compromiso, es el más importante y el ambiente que hay es muy acogedor, muy participativo y estamos súper contentos. El compromiso se ha recuperado muy rápido de lo que sucedió con la pandemia, que todo ese tipo de eventos populares o de historia pública se dejaron de hacer por cuestiones obvias y que de alguna manera ha vuelto a la palestra tan fuerte o más como estaba antes de la pandemia. Las calles llenas, suele ver cómo está la plaza del compromiso hoy, estamos hablando de cientenarias de personas, seguramente cerca de las 2.000 personas las que se convocan para ver este acto central. Aunque la compañía es muy grata, me aburro y me siento agraviado. Catalina, me ha enviado a su criada en su lugar. Soy Leonor López de Córdoba, valida y camarera mayor de la reina regente Catalina de Lancaster. Tenemos escenas nuevas y algunos personajes que no habían aparecido y que son relevantes para contar esta historia. Hay algunas pequeñas sorpresas, incluso en escenas con las que ya habíamos trabajado, que hemos introducido algún personaje más para que toda la historia sea un poco más comprensible. En otras palabras, ¿no creéis que el ejército de vuestro cuñado podría acabar con todo este fuego de parlamentos y de mensajes? Si tal como decís, el asunto fuera una cuestión de poder señorial y de ejércitos, ¿por qué Jaime de Urgen no ha tomado por la fuerza la corona, siendo que acaudilla el ejército más poderoso que hay en el norte? Los números que apuntan en el Ecuador de esta conmemoración es superar los visitantes del año pasado. El año pasado superamos las 20.000 personas y hoy te puedo decir que me ha confirmado la persona que tenemos en turismo, el técnico de turismo, que hemos hecho bastantes visitas guiadas más que el año pasado. ¡Viva Fernando, infante de Castilla, rey de Aragón, de Valencia, Sicilia, Mallorca y Conde de Barcelona! ¡Viva Aragón! ¡Viva Aragón! ¡Viva! ¡Viva Máspe! ¡Viva! 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 Gracias.